¡Suscríbete al canal! 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 contando tener esa segunda buena etapa en su carrera después de una lesión que lo alejó de las canchas en Juventud Pinulteca, y así ponía el 2 a 0, los dos de él. Iba a llegar el tercero, se iba a animar a uno más. El delantero guatemalteco aquí llegaba para prácticamente empujarla como si fuera un penal en movimiento. Y ahí llegaba el 3 a 0, el 4 iba a ser un autogol, el blooper del año, me animo a decir, en esta jugada donde Norman Rodríguez intenta devolver la pelota a su compañero el portero, y el guardameta se lesionó, salió lesionado. No, pero por favor, David Castro fue portero, yo creo que hasta él también le hubiera despejado. No sé qué pasó, pero bueno, le está pasando mal el equipo de Sololá, fortaleza para el cuadro de jugadores, fortaleza para el cuerpo técnico, a la directiva pues ojalá le den las fuerzas para poder continuar en el próximo año. Así quedaron los resultados de esta jornada 17, Kiché le ganó 2 a 1 marquense, Suchi ganó 4 a 0 a Sololá, ya lo veíamos, Santa Lucía se despachó también con 4 goles a la democracia, 7 a 0, Iztapa a Juventud Copalera y San Pedro, 5 a 1 a la nueva, una jornada de goleadas. Sí, de muchas goleadas y así nos han dejado las posiciones con un Iztapa sólido en lo alto de la tabla, pero atención porque Suchitepeque también está ya ahí pegado, eso sí, el diferencial es bastante abultado, tiene 4 en el diferencial el equipo de Suchi, Democracia está en tercer lugar, clasificado todavía, 23 unidades, Marquense ha bajado al cuarto puesto con 20, 18 y 18 tiene San Pedro y Kiché, Santa Lucía hoy está quedando fuera de la zona de clasificación, al igual que Juventud Copalera, pero estos dos tienen todavía chances, Santa Lucía ya no le quedan tantos partidos, solo le queda uno y este será vital, Copalera pues sí tiene dos, recordando que son 18 los partidos que deben completar. Tanto Santa Lucía como la 9 y la nueva van a tener que volver a jugar hasta el 8 de noviembre, que van a jugar junto con el grupo B la última fecha, el resto de equipos del grupo A, como ya veíamos en la tabla de posiciones, van a empezar a jugar en estas fechas de manera desordenada, algunos más ordenados que otros. ¿Qué podríamos decirlo de esta manera? Veremos cómo van saldando esas jornadas pendientes, Marquense, Democracia, Copalera, Iztapa, para llegar a 17, ¿no? Exactamente, así está la situación, ya más adelante vamos a hablar del por qué, hasta el 8 de noviembre se va a disputar esta jornada, para que entendamos obviamente el formato y el reglamento. También queremos que usted tenga en mente que Blue Smartphones es potencia, rendimiento y diseño. Disfruta del nuevo modelo Blue G52L o también del Blue J10L. Los puedes encontrar fácilmente en tu punto Tigo más cercano. Esto es lo que pasó entonces en el partido entre Xuchitepeque y Sololá, cómo quedaron las posiciones y nos metemos ya a hablar de lo que pasó en el grupo B. Zacachispas y Fraijanes, se vieron las caras en el estadio, las victorias y este fue el desenlace del partido. Y la E se lo gana ya a la altura del 37. Sí, pero hay que sacar y ver toda la secuencia porque después había un pequeño error. Se silenciaron por completo, se cambiaron por emoción. ¡Y la pelota que viene! ¡Gol! ¡Gol! Había buscado, pero cómo le gana la espalda ahí Salazar. Y Sol. ...que vence la pantalla, descargué la encuesta y nos pongas un 10 si te gusta lo que estás viendo. Aquí está la jugada ahora para el equipo de Zacachispas. ¡Y ya está! ¡Gol! ¡Gol! Zacachispas se pone a ganar 2 a 1 ante Fraijanes. Lo hizo Oscar Franco. Primero la pelota. Ahí uno. Ahí está el partido que termina ganando el equipo de Zacachispas, que lo mete a la lucha, pero que lamentablemente... Lo mete a la fase final. Sí. Pero que lamentablemente a Fraijanes le cuesta la eliminación, le cuesta el ya no poder aspirar al título. ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó a Fraijanes? ¿Qué le faltó a Fraijanes? Le faltó arrancar con un buen pie el torneo, porque lo termina... Termina sacando los puntos en casa que tenía que sacar. Sí. De hecho, iba a llegar con ocasión de poder clasificar si lograba sacar un empate en este partido contra Zacachispas, porque iba a tener contra Aurora esa chance de poder ser todavía sexto. Pero creo que la primera parte del torneo, donde prácticamente pasó de ganarle a Pinulteca en la jornada número 2, y luego pasó un montón de partidos sin ganar prácticamente hasta que logró ganarle a ver a Heredia en la jornada número 1, que se jugó hasta mediados de septiembre. O sea, pasó prácticamente un mes y medio sin poder ganar. Los primeros siete partidos no los logró ganar. Sí. Solo el uno y el séptimo. Y es ahí donde... Estos seis partidos le pasaron factura. Le pasaron una factura fuerte porque ya cuando... Obviamente todavía tiene un último partido, pero... Que querrán ganarlo para entrar con mejor colchón a la apertura, a la clausura, quiero decir. Ese, ese es el punto. Ese es el aspecto. Que ya estos equipos tienen que buscar de qué manera se van a reforzar y de qué manera van a llegar para sumar y no sufrir con el grupo B. Heredia tiene que sumar. Tiene que sumar. Tiene que sumar Cuilapa. Cuilapa, sí. Nick Clank tiene que preocuparse y Freyjanes. Exacto. Y de ahí los mejores seis, que por ahí está Aurora metido en el sexto, está Zacachispas también en esa posición. Vamos a ver cómo les termina yendo en esa última fecha. La verdad que el equipo de Freyjanes, pues que tiene una afición que siempre llega, que siempre apoya, que en su estadio en los últimos partidos se fueron... Lo que sucedió el fin de semana, que lo reportó hoy la prensa deportiva con la categoría especial, creo que son cosas que no debieran pasar. Sí, esto sí no es plausible, esto sí no es correcto, esto sí debe ser sancionado, debe ser penalizado. Debe ser machete, amenazas, creo que eso no está para estar en nuestro fútbol. No, seguramente... Lamentable. Va a tener consecuencias bastante fuertes. Pero seguimos hablando, seguimos conociendo de detalles, y es que Aurora se presentó en el estadio Guillermo Noguín de Amatitlán, Javier del Sidmeyer, ahí lo va a ver usted en pantalla, tomando fotografías, llevándonos el reporte, y bueno, es que iba a llegar el primer gol de Germán, que iba a intentar, pero bueno, dejaba el remate, y acá ya Aurora mostrando que quería. Los primeros 35 minutos, 40 minutos, hasta esta jugada que sorprendió a todos, hay otra jugada también de Heredia, fueron de Aurora, Aurora dominó los primeros minutos, ahogó, asfixió al equipo de Heredia, en este primer tiempo, de la cancha del Guillermo Noguín. No fue hasta el gol, ya ha entrado prácticamente la parte final, de esta primera parte, donde el flaco Martínez vuelve a ser protagonista. Aquí el buen regate, el tiro y el cabezazo dentro del área, para que llegue, ¿a cuántos goles llega ya el flaco? Ocho goles. El flaco llegó a nueve. Nueve goles llegó ya el flaco, todos prácticamente, o de cabeza o de penal, es un gran jugador el flaco Ortiz. Y es importante que gana mucho los segundos balones. ¿Y esto? Gol olímpico. Bueno, sí, no la tocó Alan, Alex Díaz, Alex Díaz, no la toca. Era la primer pelota que tocaba, Víctor Urias, tenía prácticamente 30, 35 segundos de estar en el terreno de juego, y en el tiro libre, en el tiro de esquina, quiero decir, se aprovecha. Aquí el despiste defensivo, y llega un viejo conocido de la casa aurinegra, Vincent Ardon, que el torneo anterior estaba en el conjunto militar, y entre las piernas de Javier Romero, termina ingresando esa pelota. Un minuto después de este gol, cae un gol anulado para la gente, este es el gol que se le anula a la gente de Aurora, lo termina celebrando, el árbitro termina marcando el medio campo, y cuando ya estaban por jugar en el medio campo, se termina anulando el gol de Aurora, pero iba a llegar una anotación más, y aquí llegaba el 3 a 1, cortesía de Germán Velázquez, su segundo gol en el torneo. Este gol es un calco del gol con el que le terminan ganando a mi clan. Sí, pero en la otra frontería, ¿verdad? No, en esa misma. ¿En esa? ¿En esa misma? ¿No fue en la otra? No, 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 fue en esa misma. Yo no tengo presente que fue en la otra. Bueno, así quedó la tabla de posiciones, Gerber. Sí, con Juventud Pinulteca en el primer lugar, Pinulteca que realmente está haciendo las cosas muy bien, ya vamos a ver lo que hizo, Universidad que está en el segundo con 32, son los hasta ahora clasificados directos a los cuartos de finales. San Benito tiene 31, 27 tiene Barberena, Aurora que se ha metido con 25, y 24 tiene Zacachispas. Eso sí, ya no se mueven estos primeros seis lugares, ya lo vamos a hablar más adelante, porque es importante tomar en cuenta lo bien que hicieron estos seis equipos para meterse a la zona de clasificación. Vamos a ver qué hizo Juventud Pinulteca, porque a pesar de no ser un marcador tan abultado, pues termina siendo de su casa un fortín. El público en el tramo final ya se sigue teniendo confianza en ellos y en su equipo y llegan a apoyar de alguna manera. Aquí criticamos mucho cómo había arrancado el cuadro de Cuilapa, el torneo, pero creo que lo termina compitiendo de buena manera, creo que termina sacándole puntos importantes a equipos directos. Y quizás el tramo inicial, la primera vuelta a Pinulteca, es la que termina pasándole factura y le termina privando de poder competir en la última fecha. Se ponía a ganar el cuadro de los Cuchines, pero iba a llegar el empate, y iba a llegar el uno a uno, porque Juventud Pinulteca es un equipo que conoce su cancha, que sabe lo que es jugar en este escenario en el Estadio San Miguel y con el poder de su afición, con el calor de su afición, lograron el empate. Luego hubo una expulsión, que te voy a decir algo, a mí me dice la gente de Juventud Pinulteca, el árbitro se equivoca con la expulsión. Termina expulsando Iván Estrada, uno de los defensas centrales del equipo pinulteco, y dice que la gente de Pinula quiere reclamar a la liga de que no era una expulsión y al parecer les podrían dar la razón. En fin, en los últimos minutos termina ganándolo el cuadro de Juventud Pinulteca con esta rara anotación, habrá que decirlo. No sé si termina siendo Lara, si termina siendo autogol, pero hay cierta culpa de la defensiva de Cuilapa y así es como Pinulteca casi sella el primer lugar de este grupo B. Señoras y señores, Juventud Pinulteca está imparable. Y así de esta manera nosotros vamos a ir a un corte comercial. Usted no nos cambie, porque acá en De Primera tenemos mucha más información al volver de la pausa. ¡Gracias!